Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta serie llamada El Búnker, donde verán que he estado sacando experiencia. Me ha costado grabar videos porque, claro, he querido sacar harta experiencia, harto, mucha, y de ahí tirarme con un capítulo y cosas. Me encanta el libro y seguir haciendo cuestiones. Pero, bueno, resulta que estaba en eso. Estaba, de hecho, plantando papitas con huesos porque he matado, he hecho, ¿eh? Y justo escuché esos gruñidos de los pillagers y, bueno, no me había dado cuenta hasta que estaba dentro del búnker y después resulta que no los vi. Seguramente pasaron por aquí y siguieron caminando para algún lado u otro. No lo encontré ni con creativo, así que fue como que ya los di por perdido. Y después de eso me di cuenta de que había un hoyo, una cueva por aquí, que no sé si se ve a simple visto, ¿no? Que es como para allá, espérate, me voy a ir por acá, para que se aprecie mejor. Era esa que está ahí, donde está la cruz. Ahí había uno de estos vendedores ambulantes con su llama. Y resulta que, ya, dije, ya, voy a grabarlo para después. Primero vine a buscar unas cosas. Y las esmeraldas, por si, por ejemplo, vendía pólvora, que de repente venden pólvora estos desgraciados. Y resulta que no. Después volví y no estaba. Entonces dije, puta, no tengo nada que grabar. Porque estaba pensando... Bueno, no tengo nada que grabar, después pensaba. Y como para hacer algo, mientras hacemos tiempo, de alguna forma u otra, se me ocurrió... Que podría invocar algunos Pillagers. Porque aquí no han aparecido nunca. Nunca me he topado con uno, ni siquiera fuera de cámara. Es bien curioso. Y bueno, pensando que hay otros mapas que sí. Así que podría invocar algunos para pelear con ellos y que haya una suerte de invasión dentro de la misma aldea. Igual creo que eso tiene que ver con qué tan cerca estás de... Una de estos... Estas torres que tienen. ¿Cachai? Donde aparecen naturalmente. Donde está el cofre, que a veces hay una ballesta, eso. Cuando estás más cerca de ellos, aparecen acá a rato. De hecho, una vez me pasó en un mapa... De la 1.14, donde... Escucho un mini zombie. Pero estoy tan lejos que ya... Lo he dejado, bueno, atrás. La cosa es que... Esto, como te digo, esto... Una vez me pasó en un mapa de la 1.14, que estaba siendo una aldea. Que resulta que... Bueno, había una aldea, mejor dicho. Y cerca, muy cerca, había un pillager O-Post. Muy cerca. Demasiado cerca, diría yo. Y el problema era... Que venían acá a rato. Pero no siempre venían a atacar. O sea, como tres veces vinieron a la aldea. Incluso hubo invasiones. Pero como había muchos goles, porque... Desacumulación, porque estaba probando eso en la aldea mucho tiempo. Los goles los mataban al tiro. Y yo no tenía el logro porque nunca los tocaba. Pero si tú le daba ya un toquecito, como que ya, listo. Ya fue. Creo que nunca había venido para acá, sí. Porque vean que no he visto mucho el mapa. O sea, bueno, por el lado de allá, todo el tema. Vamos a ir un poco para acá. Para invocarlos, ¿me entienden? Y eso. Después empecé a ver las coordenadas del pillager Opus. Y resulta que estaban ahí al lado. Entonces fue como puta con razón. Entonces... Ese era el problema para mí. Podría haber un comando para hacer esto. A ver, voy a ver si capaz que haya uno. No, nunca he visto algo tan sofisticado, parece. Bueno, no importa. Voy a buscar... Creo que esto es muy cerca. Pero bueno, si se genera el tirol. Me pregunto si matándolo así en... En... Creativo se activará. ¿Igual o no? Son los que yo no me acuerdo. ¡Ay, tantos huevos! Yo me acuerdo que en mis tiempos... Esto... No era tan así. En mis tiempos no había tantos huevos. Que han salido... Que han salido cuestiones. Ahí tú te des cuenta. Aquí hay uno. Ya, no sé. Sacamos esto. Sacamos esto. Bien. Ahora... Vamos a pelear un poquito. Hoy que me alejé. Porque esa casa es la que está más cerca de todo. Yo sí que me alejé de aquí. Bien. Eh... Prepararnos. Viene a poner esto. Ya. Se me olvidó hacer flecha. Ah, chucha. No había visto. Oh, he vuelto a una gema. Una esmeralda. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Si eso es lo bueno, ¿qué podemos hacer esto? Me voy a meter. Está chingarizado. Ahí, voy a comer un poco más. Lo bueno es que aquí tengo... Para mirarlo desde lejos. Miren cómo corren. Allá vienen. Suena harto. Hola. Hola. Ahí, de repente sale con el hacha. Te voy a matar. ¿Qué hago? No, pero... Lo malo es que estos son los que matan a los hueones. No maten a nadie, hijo de puta. ¿Me la han matado? Pensé que sí. Oh, puede ser que la hayas matado. Ah, sí. Ahora viene el monstruete ese que se te tira como bestia. Así que me voy a altura. Voy a poner el color de hormiga porque imagínate. Y en el... Te viste ahí, en el culiain. Culiain, culiain. Tres, tan, 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 tan. Y voy a tapar ahí porque no suban. Yo sabía que ibas a venir. Así que te voy a matar. Yo sabía que ibas a venir. Así que te voy a matar. Pues ya se acabaron. Justo se acabaron. Eh... Ahora tengo el cumio gastado, ¿verdad? Oh, mira, mejor caer Mira, está buena esta Se pueden incluso matar a la estrella Mira, qué buena esa Es que no hay otra forma de matarlo Sin que Satan necesite Yo pego Ay, yo te pego Va a pasar lo mismo que él atrás Se acaba el escudo primero No debe pegarle Pero Como ya le habrán pegado harto No deberían pegarle esto Todo lo que han aguantado Increíble Ah, lo mataron Lo voy a matar Oh, más basura ¿Queda uno? ¿Dónde estará ese uno? Bien Justo se me acabó la Bien Bien Bien, 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 bien Hay que aguantar harto O hay que tener harta flecha O hay que aguantar harto Hoy tengo tres balletas Qué changos Espero que no hayan matado a nadie en ahora Eh, ya Vamos a ver Cómo están las cosas ahora Mira, 22 Tengo 31 niveles Podría primero ir corriendo a encantar Oye, no te matí, weón No te que serví Yo creo que hay que tocar la campana Así como Eh Ah, dije que iba a encantar Pues sí Ah, miren Este es un nuevo arreglo Que hice este cuarto Compré este Este es basalto Lo pulí Y este es convertido en ladrillo Y encontré que sí tenía más encanto Para este cuarto Porque el otro se veía como muy Así como muy ordenadito Como muy Oficina O Como No, un cuarto del Doom Sacado del Doom O algo así Y dale con darme eficiencia En serio No me pueden dar Eh No me pueden dar Irrompibilidad Pura eficiencia Weón Estoy chato Ya que me tiene eficiencia Ya, cállate Todo lo que puede vender Eh Voy a comprar Va Eh Que voy a comprar unos tres Siento que se me están acabando Y mira, me regaló una armadura Que más Que más Ojalá el bibliotecario sobreviva Porque Bueno Mira Me está desweeando Que apareció uno ahí En serio O el mismo Pero como mierda se metió ahí O se metió ahí Porque se escondió ¿Qué es esto? Golpeo Y fortuna Ah Tengo fortuna Aquí Mira, no me había percatado Debe ser más barato Sí, debe andar por ahí La cuestión a ver Y esto Este Eh Voy a comprar de estos Porque sé que quiero hacer mapas Oye, está todo Ah, no Sí Escalde Aquí Vaya Eh Sí, están todos rebajados Hay una vaca ahí Ah, ya veo Oh ¿Qué pasó? Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Este no tiene No, no, no No sé si es bueno Este tiene Espada Empuje Uno Y rompibilidad Ah 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 Podría que agiarme Un pico Con fortuna Todavía Ah Ah Este tiene Cota de espina Ah 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 Tres pico con Oh, mira Todas las juegas Que me están regalando Una espada Ah ¿Por qué no la puedo agarrar? Ah, vea Toda esta mierda Es que Tantas ballestas Y al final Ya tengo 17 Ya listo Con esto Terminamos la jornada De hoy A ver Eh Voy a dejar algo aquí Como para sacar Lápiz de lazo Y a ver Empalamiento Aspecto ignio Filo 1 Aspecto ignio Esto Debería dejarlo Aquí En realidad Esto Debería dejarlo aquí Tengo Así que Cargarrapi Eficiencia Perforación De Dagon De Dagon No me sale Irrompibilidad Ahora que necesito Irrompibilidad Capaz que tenga Que encantar Otro pico O algo Para que me Irrompibilidad Irrompibilidad 2 ¿Qué pasa Habría Si por ejemplo Yo Hago lo siguiente No sé Si se puede Sé que nunca Lo he intentado Pero bueno Primera vez Que lo hago Acá Estoy probando Aquí Eso si que Nunca me he acordado Esto Con esto No tengo No Eso se puede Ya No Ha descartado Bueno Por ahora Este es el video Que les tengo Espero que les haya gustado Cuídense que estén bien Nos vemos Adiós